las cosas muy pequeñitas, muy pequeñitas, y nos dieron esa semilla, y mírese ahora, que simpaticura, verdad, voltea a ver al hermano que tiene la par y dígale, usted no empezó así hermano, usted no es de, usted era microscópico, pero mire como lo hizo Dios de hermoso, dígale. Pero nosotros sabemos, el enemigo de nuestras almas, igualmente, él no es creador, entonces él copia los diseños de Dios, él los piratea, y los vende, y abajo dice, made in hell, verdad, no en China, sino que, pero si dice, made in hell, pero los piratea, él los piratea, y los empieza a lanzar. Entonces, nosotros vemos algunas cuestiones que dice la Biblia, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, vuestra jactancia no es buena, no dice usted que ahí hay orgullo, ahí hay orgullo, y entonces el apóstol Pablo les pregunta, no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa. 1 Coríntios capítulo 5 está hablando de aquel pecado impresionante que el mismo apóstol había dicho, que no se daba ni siquiera entre los gentiles, entre los paganos, como es, les dice ahí en 1 Coríntios 5, que alguien tenga la mujer de su propio padre. Imagínense que pecadito el que se estaba manejando en la iglesia de Corinto. Pero en la iglesia de Corinto habían dones, Pablo tuvo que regular los dones, porque todo el mundo pasaba profetizando toda la noche, entonces Pablo dijo, no, 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 dos o a lo más tres, dos o a lo más tres, pero tenían dones, tenían, tenían conocimiento, tenían un montón de cosas, tenían profundidades tan serias hermano, de las cuales no quiero hablar en este momento, pero, pero que ahora serían consideradas herejías, las profundidades que manejaban ellos. Sin embargo, ese éxito les había hecho jactarse, y al jactarse, no se dieron cuenta que se les había metido un gusanito, que podía echar a perder toda la iglesia. Y yo creo que nosotros, como, como ministros del Evangelio, tenemos que darnos cuenta de las pequeñeces. Es mejor matar a los amalecitas cuando son bebés, que combatirlos cuando son gigantes. Por eso era que el Señor había determinado que mataran a los amalecitas de pecho, y Saúl no hizo caso en matar a los amalecitas de pecho, y entonces crecieron los amalecitas, y de ahí creció Amán, el amalecita, agagueo, le dice la Biblia, que quiso destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque no lo mataron cuando era de pecho. Entonces, yo creo, mis estimados hermanos, que una de las funciones ministeriales que nosotros deberíamos tener en cuenta, es ponerle ojo a las pequeñeces en nuestra iglesia, y no justificarnos cuando hayan problemas. Porque muchas veces nosotros podemos decir, mire, se lo voy a poner de esta forma, a ninguno nos gusta que nos mencionen los problemas que hay en la iglesia o en nuestra casa. Si la maestra lo llama a usted porque su hijo cometió alguna barbaridad en el colegio, a ojos de ella, los padres de familia, algunos, no todos, algunos minimizan la situación. Dicen, no, pero si eso es que le ha levantado el vestido a una compañerita, no, lo que pasa es que salió igual que a su papá, y será. Y no debería de ser así, no debería de ser así, debería de decir, no, esto está grave, ¿por qué este muchacho hizo esto? No será que está viendo algo, no será, y debería de averiguar. Se dice que este pobrecito, este limonero, ¿cómo es que se llama? Bill Gates. Este, se dice que él hizo un folletito, folletito para atender a su propia gente, y dentro de ese folletito hay un artículo que dice, es bueno que las malas noticias corran rápido. Pero a nosotros no nos gustan las malas noticias. ¿A cuánto les gustan las malas noticias? Pero él dice, es bueno que las malas noticias corran rápido. ¿Por qué? Porque si corren rápido, más rápido encuentro el problema, y entonces las cosas van a caminar mejor. Entonces, acá, ellos habían estado metiendo la basura debajo de la alfombra. Dicen que pasó tal cosa, pero a mí no me consta. Realmente, dicen que tal, mira, cada quien mata las pulgas a su manera, y la metían debajo de la alfombra. Dicen que está, mira, en los trapos sucios se lavan en casa, pero no es esa la actitud que nosotros deberíamos de tener. No es esa. Mira, yo tengo un versículo acá, vamos a ver si ese es el siguiente que puse y si no. Ese es, precisamente, Cantar de los Cantanes, capítulo 2, versículo 15. dice, casarnos las zorras, las zorras pequeñas, que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Yo a veces predico ese texto específicamente en los matrimonios, pero yo ahora quisiera predicárselo a las iglesias. Casarnos las zorras, las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Déjeme exponerle la situación de esta manera. Usted sabe que nosotros tenemos cinco sentidos. La vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto, me faltó alguno. Vista, tacto, olfato, gusto, oído. Y así son los ministerios. Hay cinco ministerios en el cuerpo de Cristo. Y cada uno de estos ministerios se compara con uno de estos sentidos. El sentido con el que se compara el pastor es el olfato. El olfato es extraordinario, hermano. El olfato detecta cosas que no detecta ninguno de los otros sentidos. Por ejemplo, usted inmediatamente puede olfatear si es carne asada la que están haciendo. Usted puede olfatear si se está quemando esa carne, sin ni siquiera verla, ni oír. Usted puede olfatear, usted puede olfatear un buen vino, aunque usted no le entra a eso, ¿verdad? Pero estoy diciendo lo que hace el olfato. Usted sabe que los catadores de vino agarran la cosa esa no se emborrachan. Ellos no se emborrachan, si no, se imaginan. Pero su trabajo es estar probando diferentes vinos y con lo primero que lo prueban es con el olfato. Sienten el olor. Cosecha tardía, cabernesa billón, no sé qué año y toda la cosa. Ellos lo saben. Para probar el café, hermano, mire, yo crecí en la colonia Casatenango, ahí teníamos nuestra casita. Mis papás tenían su casa, pues no era mía, pero más o menos, ¿verdad? Me daban posada de vez en cuando. Y yo me recuerdo que nosotros enfrente teníamos la fábrica de café en casa. Y como a las cinco de la tarde, se empezaba a sentir un olor tan delicioso, hermano, como a las cinco de la tarde que yo, a estas alturas del partido. A estas alturas, yo a veces no me tomo el café, pero si digamos voy en el avión y me dicen, ¿qué va a tomar? Un vaso con agua sin hielo, por favor, y una taza de café. Y cuando iban a recoger todo, me dicen, ¿no le gustó el café? ¿Cómo no? Pues no me lo tomé. Pero ¿sabe qué? ¡Ah! ¡Le hago el golpe! Entonces el pastor es el olfato. Detecta cosas inmediatamente, cosas peligrosas. Hay un incendio y empieza, algo se está quemando. Miren lo que le pasó a un hermano de una iglesia en México. Empezó a sentir una hermanita con el olfato bien desarrollado. Empezó a sentir un olor fétido. Y empezó a sentirlo, a sentirlo y empezó a decir, no, aquí hay algo raro. Aquí hay algo verdaderamente extraño. Y empezó, y empezó, y empezó, y empezó a molestar, y a molestar, hasta que se fue para ayudar. Para ayudar, hermano. A veces hay que saber ayudar. Tal vez si me hacen favor de decirle a los chicos que trabajen del otro lado, ¿verdad? Que ahorita no es hora de... ¿O será el de la preparación el que le está dando a la pared? Puede ser, ¿verdad? Ya se pasó a este lado. Pero volvamos al punto que le estoy tratando de contar. Este, la hermanita por querer ayudar, se fue a la secretaría. Mi hermano Gustavo, Dios le bendiga. Bienvenido a esta iglesia que lo ama. Dios le bendiga, mi hermano. Hermano Gustavo Espina, le damos un aplauso al Señor por su vida. Pues, la hermanita, por quedar bien, se fue a pedir ayuda a la secretaría encargada de esa situación. Llegó la secretaría y cerraron la iglesia. Porque el olor que estaba sintiendo la hermanita, era una fuga de gas en la parte de abajo, subterráneo. Eso sucedió en México, en el Distrito Federal. Pero eso no lo detectó el sentido de la vista, ni el del oído, ni el del tacto, ni el del gusto. El olfato. Entonces, usted es olfato. ¿Cuántos son pastores? Usted es olfato. Usted es olfato. Usted se da cuenta de problemas que la mayoría de la gente no se da cuenta. Pero el olfato tiene algunos problemitas. ¿Veis que tierno soy para decirle que los pastores tienen algunos problemitas? El olfato tiene algunos problemitas. Uno de ellos es que una vez detectó el problema, empieza a acoplarse al problema. De tal manera que si usted entra en un lugar en donde hay mal olor, usted lo localiza inmediatamente. Pero si no lo quita, su olfato se empieza a acostumbrar y acostumbrar y acostumbrar y a las dos horas ya no lo siente. Para usted es normal. Entonces, el pastor, ese es el problema que tiene. Que se da cuenta de las cosas pequeñas, de las zorras pequeñas que pueden echar a perder grandes piñas. Inmediatamente las detecta, pero si no las quita inmediatamente, entonces se empieza a acostumbrar. Se empieza a acostumbrar y acostumbrar y acostumbrar y cuando siente, ya el problema es normal. Entonces, ahora viene este pasaje y dice, casadnos, casadnos, casadnos. Fíjense que tremendo. Fíjense que no dice, casemos. No dice, yo voy a casar. No, no se siente autosuficiente. Se dio cuenta que el problema se le fue de las manos y entonces llama a una compañía exterminadora de alimañas. Casadnos las zorras. Entonces, hermanos pastores, una de las funciones que usted tiene que tener es más o menos visualizar si hay problemas y cuando usted sepa que es impotente para atender esos problemas, tiene que llamar al equipo de exterminación llamado el ministerio profético. Porque entonces es cuando entran los profetas y empiezan a pasar rayos X y le empiezan a decir, yo lo que estoy viendo aquí es tal y tal problema. Yo lo que estoy viendo acá es tal y tal otro problema. No es que el profeta llegue y se ponga sobre usted y lo gobierne. Es que el profeta detecte. Es un escáner de Dios. Casadnos las zorras. Pero para eso, repito, hay que tener unos 25 len de humildad. Porque la mayoría de nosotros lo que... No, no, no. Los trapos sucios, en casa, en casa. Aquí lo vamos a resolver nosotros. Y pasan los años, y pasan los años, y el problema se va agrandando y la zorra se va convirtiendo en dragón. ¿Para qué invita una gente a un profeta dentro de la iglesia? Va a venir el profeta fulano. Ay, gloria a Dios, me va a decir mi destino. Me va a leer la mano. Ojalá que traiga su chibola esa para leer. ¿Por qué cree que tiene éxito? Llame a asteriscotuhoroscopo.com Pues me estoy inventando, pero no sé el número porque yo nunca llamo. Pero si alguno ha llamado, por favor, me pone al día. Porque la gente está pensando en el futuro. Entonces, va a venir un profeta, me va a decir mi futuro. No, 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 no. El profeta muchas veces lo que hace es analizar y decir, Ah, ya sé qué es lo que está pasando aquí. Entonces, va con el pastor y le dice, Mire, señor, aquí lo que le sucedió fue esto, esto, esto. Se le metió una Jezabel y de una vez vino con el marido Acán. Y si usted no se pone las pilas, le van a cortar la cabeza. No, dice usted, renuncio. Pues renuncie, pero de adevera, le dice, ¿verdad? Ahora, aquí viene otra cuestión. Casarnos las zorras. Las zorras pequeñas. Entonces, otra vez vuelvo a la carga. Uno de los mayores peligros a los que nos vamos a enfrentar los pastores puede ser el éxito, o puede ser el orgullo, o puede ser las pequeñeces. Porque como son las cosas tan pequeñas, decimos nosotros, no me va a hacer nada a la hora. Y no, así dicen los bolos, pues. No, dice, si yo no soy bolo, yo soy bolo social. Cuando quiera, yo, cuando yo quiera frenar esto, lo freno inmediatamente. Una zorrita pequeña que se le está convirtiendo. Que realmente ya no es una zorra tan pequeña, sino que solo la cola le está mostrando. Pero que es la punta del iceberg. Entonces, ¿qué cosas pequeñas pueden haber en tu congregación que no has atendido? Esa es la pregunta, el millón de dólares de esta mañana. ¿Qué cosas pequeñas están sucediendo en tu iglesia que no has atendido? Yo me recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en una compañía que se llama, se llamaba, porque ya no se llama así, se llamaba Smith Klein and French. Ahora se llama Smith Klein Glaxo. El que me entrenó, me dijo, mira Sergio, un doctor de apellido Hernández. Me dijo, mira Sergio, me dijo, cuídate de los pequeños detalles, porque los grandes se cuidan solos. En ese momento yo no le puse mucha atención y era un muchacho, más muchacho todavía, que en este momento. Y entonces, no le puse mucha atención, dije, bueno, a saber que querrá haber dicho este doctor. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que todos los problemas grandes siempre empezaron pequeños. Goliat tuvo que haber sido un bebé de pecho en algún momento. Si ahí le hubieran dado Matarili, no hubiera habido problemas con el pueblo de Israel. Amados hermanos, amados hermanos, usted tiene que comprender que los pequeños problemas que se le están presentando, tiene que pedir ayuda. A veces pedimos ayuda solo para los grandes problemas. Bueno, pero entonces miremos que son las zorras, así rapidito. Miremos uno, miremos este capítulo 13, versículo 32 del libro de Lucas, en la versión del año 60, dice, Y les dijo, id y decid a aquella zorra, He aquí yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Ahora, paremos aquí, aquí, él se está refiriendo a Herodes. Pero no es que le esté poniendo un apodo. Bueno, tal vez sí ponía apodos de vez en cuando, Señor Jesús, porque a los hijos de Zebedeo les dijo a los hijos del trueno. Solo porque le querían echar fuego a Samaria, ¿verdad? Solo por eso. Los hijos del trueno. Y era Juan el apóstol, el hermano Juan el apóstol del amor. Entonces, imagínese que hubiera sido usted o yo. Azufre, fuego y granizo que ni permiso hubiéramos pedido. Pero ahora volvamos al punto. El Señor les dice, id y decid a aquella zorra. Ahora, repito, cazarnos las zorras. ¿Cuál era la zorra? Acá está escrito en el verso 31. En aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. A ver, pastor, usted es predicador. Así que écheme una mano. ¿Cuál es la zorra? No, 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 porque yo le dije que Herodes, no, porque. El miedo. La zorra era el miedo. Él, él, que, mire hermano, si Herodes le hubiera querido matar, ¿usted cree que le hubiera ido a avisar? Como aquellos cuates que le llaman a la gente y le dicen, te voy a matar. Sí, hermano, si estuviera pensando en matarlo, ¿para qué le va a avisar? ¿Para qué le va a avisar? Lo que quiere es venderle miedo. Miren, el problema, por ejemplo, de los extorsionistas. Los extorsionistas, lo que le venden a la gente es miedo. Diez mil quetzales de miedo. Y claro que toman acciones en algunos momentos para meter más miedo. Entonces, Herodes, si hubiera querido matar al Señor, no le hubiera, no le hubiera mandado a avisar. Aquí eran los fariseos, los religiosos que le tenían envidia al Señor, le quisieron meter miedo diciéndole, Herodes te quiere matar, Herodes te quiere matar, Herodes te quiere matar. ¿Acaso no lo hicieron con Nehemiah? ¿No se recuerda cuando Nehemiah se está restaurando y llegan unos profetas pagados y le dicen, vienen esta noche a matarte, métete y cierra el templo con llave porque te van a matar. Y entonces Nehemiah dice, huir un hombre como yo, no lo haré. No lo haré, hermano. Es de Nehemiah tenía los pantalones bien puestos. Denle un aplauso re bendito. Nehemiah debe ser lo que nosotros también debemos de hacer. Nehemiah, te voy a decir una cosa, hermano pastor, y hermanos que nos visitan, hermano Gustavo, mis hermanos de la comisión que vinieron en esta oportunidad. Yo tengo aquí pastores que ministran en áreas verdaderamente peligrosas. Este ministra en lo de Abraham. Y en la caroligia, entre la caroligia y el milagro. Tengo ministros aquí que ministran en la zona 18. En algunos lugares en donde no se atreve a entrar a algunas personas que deberían de entrar. Y óiganme bien, sin embargo, perdonen que lo diga de esta manera, muchachos. Mi gente si entra con el evangelio del Señor Jesucristo y llegan ahí. Pero óiganme bien, pero óiganme bien. No, se me emocione mucho tampoco, porque ahorita lo acabo de inflar, pero ahorita lo voy a deshinchar. No me va a decir que en algún momento no se pone todos contra el gordo. No me va a decir que en algún momento no recibe algunas intimidaciones. a veces del vecino que le tira piedras en la lámina. Entonces, una de las zorras puede ser el miedo. Cuando usted empieza a sentir miedo, llame profetas y dígale al profeta, profeta, cáseme las zorras. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que le pasó? Ah, tengo miedo, hermano. Miedo de qué? Ah, mire, hermano, fíjese que nadie está ofrendando porque se suben al bus y entonces como le roban, entonces los hermanos vienen, pero solo con lo de la camioneta y ya no tienen para la ofrenda. No voy a poder pagar este edificio. Entonces, hermano, cualquier miedo. Y yo le digo una cosa, todos nosotros los humanos más de algún temor tenemos. El único que no lo tiene es el que tiene perfecto el amor porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si hemos sido perfeccionados en el amor, entonces no tenemos ningún miedo. Pero a alguien le sale un subburrunche ahí en el pescuezo, ¡Ah, cáncer! ¡Cáncer! ¿Y qué si era un nacido? ¿Un barro era, hermano? Lo único que tenía era que sajarlo y quedarse tranquilo. Cuidado con el miedo. Cuidado con el miedo. Tú tienes un talento, el miedo lo puede echar a perder. No temas. No temas. Si Dios te llamó, Él se encargará. Bueno, pero sigamos, porque aquí hay... Entonces, recuérdense, uno de los peligros que se van a enfrentar los pastores es precisamente éxito, orgullo y pequeñeces. Miremos qué otra cosa quiere decir las zorras estas. Y entonces, mire pues, perdón, perdón, perdón. ¿A quién hay que llamar? Muy bien. Ahora oiga esto. Ezequiel, capítulo 13, verso 4. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas o Israel. Bueno, tienes que tener cuidado con que eres profeta de llamas. Porque hoy hay un montón de profetas que se paran y profetizan. Así dice el Señor, te veo en las naciones, te veo en no sé dónde. Y no le declaran al pueblo su pecado. Nombran apóstol, a veces, a un pastor que no saben que está en adulterio. Pero por el tamaño de la ofrenda. Quiero leerle esto, hermano, por favor, vamos a ver. quiero leer todo el noto de Ezequiel 13, pero lo voy a leer. Vamos a ver un poquitito de Ezequiel 13 así rápidamente. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Y vi a los que profetizan por su propia inspiración. pero no está hablando de todo lo que está hablando no de los profetas del Señor, está hablando de los profetas de Israel. No es lo mismo. Así dice el Señor, hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas o Israel, no habéis subido las brechas, no habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en el día de la batalla, en el día de la batalla. Eso quiere decir que la función, una de las funciones de un profeta es proteger, cubrir, hacer un vallado de oración porque miraron el peligro y entonces se pusieron en la brecha para que Israel no fuera atacado. Casarnos las zorras. Eso lo que quiere decir es casemos los falsos profetas. Como le dije en alguna oportunidad a alguien, en algún momento le dije lo bueno del Antiguo Testamento, lo bueno del Antiguo Testamento era que a los falsos profetas los apedreaban. ¿Pero ahora? ¿Ahora? Tenía un mi amigo yo, un hombre de bien, un apóstol del Señor que 90 profetas, él me enseñó algunas de sus profecías que las tenía en su computadora, pero 90 profetas de diferentes naciones le dijeron que iba a ser presidente de Guatemala y se murió. Solo faltó que los profetas fueran tan descarados de decir que pusieran en la lápida aquí yace el próximo presidente de Guatemala. Se murió. Un hombre de bien, un hombre íntegro, que zorras, por no haber cazado las zorras, lo atraparon. Cazando las zorras, démosle lugar al espíritu de la profecía y a los profetas dentro de la iglesia. Perdón, perdón, como que no, como que no, 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 le estoy llegando a su corazón. Démosle lugar a los profetas y al espíritu de profecía dentro de las iglesias, pero disiérnalos. Así dice la Biblia, eso no lo digo yo, que profeticen y que después de la profecía los demás profetas disiernan. Bueno, voy a continuar, voy a continuar, voy a continuar. Éreme un ratito. Miremos, miremos estas otras zorras, mire, Lamentaciones capítulo 5, versículo 18, por el monte Sion que está asolado, las zorras merodean en él. Ah, yo necesito que me ayude a predicar. Ahí, ¿cuál sería la zorra? ¿Religiosidad? ¿Por qué? Sí, pero la acción que están llevando a cabo las zorras, ¿Usted nunca ha oído de un pescadito que se llama rémora? ¿Cuántos han oído de un pescadito que se llama rémora? ¿Cuántos no han oído de la rémora? Se lo voy a rememorar ahorita. La rémora sigue a un tiburón. Y cuando el tiburón pega la tarasca, deja desechos. Entonces la rémora se pone su babero, agarra cuchillo, tenedor y come. ¿Cómo le llamaríamos a eso? ¿Oportunista? Parásito vividor, las zorras merodean en el monte de Sion porque están solo al acecho de lo que, una de gran destrucción, a ver que me toca a mí. Hace muchos años, en una galaxia muy lejana, yo tenía un amigo que tenía un bonito puesto, hermano, en una compañía de la industria farmacéutica. Bonito puesto, ganaba mucho dinero. Y se murió. Hoy viene trágico. Y entonces, otro mi amigo fue al funeral. Bueno, otro mi conocido, mejor va. Fue al funeral a contactar al jefe para ver si no le daba el hueso. Zorras merodeando alrededor de Sion. Voy a decir algo que no me gusta decir pero que lo tengo que decir porque si no me van a pedir cuentas. Alrededor de las iglesias en donde llega mucha gente se ponen toda clase de negocios. No van a la iglesia. Esos no van a la iglesia. No van a adorar a Dios. Esos van a sacarle las fichas a los hermanos y dicen pero si el pastor se las saca ¿por qué no se las voy a sacar yo también, verdad? Digamos aquí nosotros a veces vemos gente que pone sus ventas de de todo. A veces peleamos. A veces cuando nos trasladamos al gimnasio hermano tenemos que pedirle favor a las autoridades del caso ¿verdad? Para que nos ayuden porque tapan hasta la entrada pero es gente que está merodeando pero no le interesa el punto central de Sion. Entonces tienes que tener cuidado con ese tipo de gente dentro de la iglesia que son pequeñas y se meten en la iglesia venden abón tupperware de todo venden y llevan sus catálogos a las salidas están todos allá afuera no llegaron a adorar al Señor ellos llegaron a otro rollo ok sigamos 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 sigo o me detengo vamos en tiempo miremos aquí oh Nehemias capítulo 4 versículo 3 y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si hubiera una zorra lo derribará necesito ayuda pero que es lo que va a hacer la zorra bueno yo diría que si usted tiene razón uno de los enemigos de la restauración es el menosprecio la burla no hay nada mejor que burlarse de una persona para bajarla de nivel de categoría pero aquí no está hablando de eso aquí lo que está hablando es que la zorra la tipifica entonces como enemiga de la restauración mire pues le voy a poner este caso este no sé si usted lo ha oído un hombre tenía dos hijos te creía lo oí o no el más pequeño de ellos le pidió su herencia ya lo ubicó una vez que le dieron todo vivió perdidamente se fue del padre gastó toda la herencia etcétera era un pecadorazo dice la biblia que se lo gastó con rameras y un día volvió en sí de su locura pero el hermano que nunca se había ido de la iglesia que siempre había estado en todos los cultos diezmando ofrendando alabando orando y oyendo la palabra del señor cuando vio que aquel desventurado regresó no lo quiso restaurar ni siquiera le decía mi hermano cuando le hablaba a su papá porque el papá le decía entra a la fiesta hijo entra no ese tu hijo desperdició todos tus bienes con rameras tu hijo no es mi hermano entonces yo quiero decirle hermano amado que ese puede ser un pequeño problema en las iglesias que se la llevan de ser tan santas que no aceptan a nadie de regreso para restaurarlo en el antiguo testamento decía lo siguiente el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia pero el que lo oculta no prosperará ¿cuantos están de acuerdo con eso? yo también pero no nos podemos quedar solo en ese pasaje porque entonces note usted el pasaje ese lo que tendría que decir es ok si el no confiesa no puede ser restaurado confiese le ponemos una lamparota así confiese donde estaba el 13 de mayo en la iglesia donde están las joyas el bolo pero cuando está en el nuevo testamento la cosa cambia o no cambia sino que se complementa cuando dice si alguno es sorprendido no dice que confesó sino que lo agarraron con las manos en la masa si alguno es sorprendido en algún pecado vosotros que no sois zorras restaurarlo con espíritu de mansedumbre sabiendo que vosotros también podéis ser tentados entonces sabe que hermano es una lástima que estemos en este cuerpo y que de vez en cuando también fallemos y que nuestras fallas puedan llegar por haber menospreciado las pequeñeces puedan llegar a ser convertidas en transgresiones pecados e iniquidades es una lástima yo desprecio esa situación que nos sucede a los humanos pero al final de cuentas si alguno ha pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo yo creo que una pequeña una pequeñez es no darle lugar a los hermanos que quieren regresar quieren regresar pero es que me va a manchar hermano me va a manchar mi iglesia mire si yo me amo san sergio me va a manchar van a decir que yo aquí recibo a cualquiera y con 15 centavos el señor a comer por quien por quien vino el médico entonces hermanos amados yo creo que tenemos que tener la justa dimensión tenemos que tener una perspectiva adecuada espiritual casemos las zorras aquellos hermanos que le dicen a uno hermano si si el hermano culano vuelve yo me voy entonces habría que decirle bueno pero y entonces licenciado yo le bendiga pase usted adelante bienvenido yo le bendiga dame la bienvenida también hermanos hay gente que cree que no va a poder que no van a estar no puedo estar donde esté en el cielo señor si está en el cielo ese hermano o lo o lo mandas a él al infierno o a mi pero es muy pequeño el cielo para que los dos estemos pero porque es que me hizo una barbaridad pero fue cuando cayó ahora nosotros los pastores lo que tenemos que hacer es recibirlo a mi me vino a hablar una persona hace mucho tiempo no hace mucho hace poco ahora me vino a hablar y a a preguntarme de un hermano que venía que venía de esta congregación pero que se murió bueno no se murió sino que lo mataron y entonces me vino a preguntar y usted sabe quien era él pues si si era un hermano que venía aquí pero usted sabe que era un bandido me decía el tipo me encrepaba usted sabe que ese era un bandido ay mire le dije yo no se va a enojar yo estaba en mi oficina y dije mire todos los que están allá adentro adorando son bandidos le dije lo que pasa que el señor los perdonó y no dice la biblia pues estas cosas eran algunos de vosotros yo no pretendo pastorear ángeles llegue usted antes de conocer a cristo a mi se me hace que bandido se queda en zorra preach pastor dicen allá en gringolandia ok sigamos adelante casemos las zorras bueno mejor casarnos las zorras invite profetas a su iglesia no los invite para hacer la gran promoción y que se llene de gente invítelos para que le pasen el escáner y le digan miren yo siento aquí un ambiente debería corregir esto esto y esto con todo respeto se lo digo hermano pastor pero me parece que fulano vengano te le debería poner el ojo ya 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 los desparasito digamos miren este otro jueces capítulo 15 versículo 5 después de prender fuego a las antorchas soltó las zorras en los sembrados de los filisteos quemando la miez recogida la miez en pie y además las viñas y los olivares entonces las zorras incendian las zorras incendian aquí se relata la historia como usted bien sabe de Sansón que se puso bien enojado porque le quitaron a la mujer aquella que le había gustado y con la cual ya se había casado casó 300 zorras la juntó en las colas le prendió una antorcha a cada pareja e incendiaron en los campos de los filisteos pero cuando nosotros vamos a la Biblia porque la Biblia se interpreta a sí misma entonces cuando vamos para ver qué quiere decir esto nos damos cuenta que Santiago dice así así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego casadnos a los chismosos a los murmuradores y queridosos a ver a ver una preguntita ¿alguno de ustedes tiene la 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 rara experiencia de tener algún chismoso dentro de su iglesia? perdón ¿qué quiere decir esa risa? y a veces lo que decimos no el señor se va a encargar hermano yo se lo dejo todo pero no la Biblia dice que el rostro airado hace huir al chismoso no habría que llamar no habría que llamar a ese a ese chismoso y decirle es cierto que usted dice que yo y con testigos y mejor si lo graba es cierto que usted dice que me guarde el señor esa es la hermana lencha la que anda diciendo ya de una vez describió a las otras ¿verdad? ¿quién más? es de su equipo le dice usted hermano póngale atención a la murmuración a la mire póngale atención a lo que hablan en su iglesia yo quiero contarle una cosa aquí muy personal muy personal nosotros tenemos una cafetería ahí que sirve para darle servicio a los hermanos porque muchos de ellos vienen se vienen del trabajo de una vez para la iglesia y después se van a sus casas entonces no vienen vienen sin cenar y ahí se comen un sanguchito y un cafecito pero yo me he dado cuenta que las cafeterías de las iglesias jala hermano ahí es donde está el chambre como dicen los salvadoreños ¿ah? así dice me ayudas a traducir ahí es donde está el chirmol y eso lo vemos en la biblia también porque en la cafetería de la iglesia al principio en hechos capítulo 6 surgió una murmuración entre las viudas de los helenistas y las viudas de los de los hebreos porque se quejaban que a las de los hebreos les daban más frijoles entonces Pablo tuvo que parar perdón Pedro tuvo que parar y dijo no, no, no es justo que yo me esté encargando de la cafetería vamos a nombrar en la administración de las mesas a gente que sea en el Espíritu Santo a gente que sea confiable pero nosotros no vamos a dedicar al ministerio de la oración y de la palabra pero no desatendieron esa situación sería muy bueno que en las cafeterías aquí hubo un momento en el que en la cafetería empezamos a poner un montón de rótulos ¿verdad? si lo que va a decir no lo puede sostener no lo diga no, eso no era pero tenemos que frenar eso hermano porque una de las formas como el diablo utiliza para la destrucción de nosotros mismos es el chisme la murmuración y la mentira la difamación es terrible porque dicen algo de uno y después se zafan hermano y ya se descubrió que uno no lo hizo bebé mire esa es una de las razones porque el presidente va a venir aquí hoy para que le demos gracias al señor porque se descubrió que él no había hecho lo que decían que había hecho pero ahora los que dijeron que lo había hecho no dicen no, perdone no, no dicen entonces ya quedó manchado entonces es preferible cazar los murmuradores y los chismosos hay que hay que hay que ponerlos rápido hay que cazar esas zorras y descuartizarlas no, no, no esa no no lo voy a hacer seguimos tengo cinco minutos me dijeron que a las once y media ya vamos a orar no se preocupe tranquilo no coman ansias ¿cuántos quieren conocer al presidente en persona? ahorita se los voy a presentar pero calma pueblo primero les voy a presentar a Cristo tiene un aplauso al rey ahí viene aquí viene vamos a a esperar Porque le quiero la bienvenida Y yo le dije a mi hijo Le mandé a decir ¿No quieres conocer al presidente? Y entonces lo mandé a sacar del colegio ¿Qué manda? Sí, 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 está bien Gracias ¿Debo el micrófono? No Aquí, este es mi hijo Damos la bienvenida al señor presidente Y a la comitiva que le acompaña Pueden tomar sus lugares, por favor Voy a A redondear el tema Para dar lugar a lo que A lo que vamos a hacer Inmediatamente después Pero quiero hacer un resumen ¿Sí está aquí conmigo, verdad? Sí Quiero hacer un resumen Los enemigos de los pastores Pueden ser el éxito El orgullo O las pequeñeces Cuando tú no consideras Las cosas pequeñas Te pueden echar a perder Porque un poco de levadura Leuda toda la masa Y voy a ir redondeando Ya le dimos duro a las zorras Aquí, ¿verdad? Pero entonces déjeme decir Otra cosa del fuego Recuérdese Recuérdese Las zorras Les pegaron antorchas Les amarraron antorchas En las colas Y quemaron La La miez En pie La miez recogida Y los campos de los filisteos Ahora mire este versículo Para que usted note Que puede ser el fuego ¿Puede un hombre Poner fuego en su seno Sin que arda su ropa? Cuando usted mire El contexto De este versículo Si me permite Proverbios Capítulo 6 Vamos a ver Proverbios Capítulo 6 Rápidamente Lo vamos a poner acá Dice Hijo mío Si has salido Fiador por tu prójimo Si has dado tu promesa A un extraño Bueno Desde el ¿Dónde estábamos? Solo me faltan 20 Vamos a ver Mire como dice el 24 Para librarte De la mujer mala De la lengua suave De la adúltera No codices su hermosura En tu corazón Ni dejes que te cautive Con sus párpados Porque por causa De una ramera Uno es reducido A un pedazo de pan Pero la adúltera Anda a la casa De la vida preciosa Y después dice En el verso 27 ¿Puede un hombre Poner fuego en sus senos Sin que arda su ropa? Entonces uno de los peligros Hermanos pastores Y ya Vamos a dejarlo hasta acá Porque Razones obvias Uno de los peligros A los que se van a enfrentar A los pastores Es con la mujer adúltera Y como le he dicho En varias oportunidades Si alguna mujer Se le está poniendo Mera Jacarandosa A usted No crea Que porque usted Es simpático Es más Yo me atrevería A decirle Respetuosamente Que usted Es feo Y que pueden haber Varias alternativas Porque la mujer Se puso así Cariñosa con usted Número uno Porque dio la gloria De Dios en usted Número dos Porque quizás Es su esposa Número tres Porque quizás Es ciega Y número cuatro Porque puede ser Un demonio Con falta Entonces No No le dé lugar A eso Hermano Una vez más No ministre A solas Mujeres No lo haga Los nenes Con los nenes Y las nenas Con las nenes Ok Es lo mejor Que le puede suceder A usted Y entonces Case Ese problema Antes de que Antes de que nazca Porque Se han visto Muertos a carrear Basura Y desnudos Con las manos Entre las bolsas Y miraremos El último versículo Que es lo que hace El fuego Recuérdese Estoy hablando De las zorras Que deben de ser Cazadas Y las zorras Representan Las pequeñeces Ahora Proverbios Treinta Diecis En el quince Dice que Hay cuatro cosas Que nunca Se sacian Y después Dice El seol La matriz Estéril La tierra Que jamás Se sacia Y el fuego Que nunca Dice Basta Entonces Aquí la zorra Es ser Insaciable Y yo creo Que nosotros No podemos ser Así hermanos Porque si somos Insaciables Claro En cuestiones Del reino Tal vez Si verdad Te quiero más Señor Quiero más De ti Yo quiero Tu presencia Quiero verte Quiero más Y más Y más Pero a veces Estamos en la tierra Quiero más Y más Y ya Bueno eso no puede ser Por el amor de Dios ¿A quién A quien esté contento Con lo que Dios Le dio Bueno eso fue lo que dijo El apóstol Pablo Eso porque dice Los que quieren Enriquecerse Caen En lazo Entonces No deseen Las ovejas De otros Dios sabe Que ovejas Te puso Ni deseen La congregación De otros Ni el templo De otros Dios te va a dar Lo que te va a dar Y punto ¿Verdad? Y si no te lo da Pues el sabe Porque pone a los sapos Debajo de las piedras Punto Entonces Cuidado con las pequeñeces Amén Y amén Déjeme hacer una oración Y vamos a proceder Padre Santo En el nombre de Jesús Presentamos delante de ti Suplicándote Que tengas piedad De nosotros Que no permitas Que el orgullo Que el éxito Y las pequeñeces Las cosas que miramos Que menospreciamos No permitas Que esas Les demos lugar Para que nos destruyan En el nombre de Jesús Ayúdanos a tener Un discernimiento Señor Para poderlas eliminar De nuestra vida Gracias Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo ¿Sabe qué? Le voy a poner un último ejemplo Antes de 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 que Darle lugar A señor presidente Mire Usted no se acuerda Cuando Iba a jugar México Con Guatemala Y como se llama Hugo ¿Cómo es que se llama? No, no, hombre No, hombre Yo estoy hablando De ahorita ¿Cómo se llamaba Hugo Sánchez? Vamos a jugar Contra guates Y les ganamos No es menosprecio No menosprecio No menosprecies Lo que te puede destruir No digas No, no, no Esto es un trago Esto es un trago Esto no es lo que entra Por la hoja Lo que contamina No, 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 no No menosprecies Eso te puede destruir Amén, chicos Dios les bendiga Esta mañana Tenemos el honor De contar con Muchas personalidades Aquí dentro de la iglesia De nuestra Nación Y pues Con todo respeto Para todos los demás La más connotada Desde luego Por La institución Que representa Es el señor presidente De nuestra queridísima Guatelinda ¿Verdad? A quien le damos La bienvenida Una vez más Este Yo quiero Decirles Que el presidente Ha querido Darle gracias A Dios Por haber Esclarecido Su Inocencia De De los Casos Que le fueron Pues endividados Hace un año ¿Verdad? Que conmovió Toda la La política De Guatemala Y no solamente A nivel Guatemala Yo Viajo por toda América Y Y lo primero Que preguntaban Era eso Solo llegaba Y mis Conciervos Me decían ¿Y qué pasó Allá en Guate? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dijeron? Entonces yo le decía Casadnos las zorras Las zorras pequeñas Que echan a perder La verdad Me hacía los quites Pero Jesús fue famosísimo ¿Verdad? Me recuerdo Que aún En CNN Lo entrevistaron ¿Verdad? Y La señora Un poco así Agresiva No sé Si ya lo llamaron Para decirle Que Disculpe O algo así Pero Bueno Así es la vida ¿Verdad? Entonces Vamos a darle Gracias a Dios Vamos a orar Por él Yo hubiera querido También que Su esposa La primera dama Estuviera aquí Con nosotros Pero trasládele Por favor Que le estimamos Que la esperábamos A tal punto Pues que mi hijo Le había traído ahí Un obsequio Para ella Un reconocimiento Así que Vamos a orar Los apóstoles Por favor Y profetas Se me acercan aquí Y los pastores Se ponen de pie Dirigen sus manos Hacia acá Y luego le voy a dar el tiempo A ser un presidente Por si él quiere Decir algo Vamos a Orar Por él Y le vamos a dar Gracias a Dios Gracias a Dios Que está usted Bueno Que no hubo Lo que se pretendía Que hubiese ¿Verdad? Y Y que podemos decir Que Estamos Puesto a bien Ese estado De De derecho Que El Señor Ha permitido Que tengamos Oramos Mis amados hermanos Padre en el nombre de Jesús Gracias por nuestras autoridades En el nombre de Jesús Sujetándonos A lo que dice Romanos Y Timoteo Nosotros bendecimos A nuestras autoridades Les bendecimos En el nombre de Jesús Te suplicamos Señor Que un espíritu De iluminación Y de revelación Venga sobre sus vidas Para saber Como conducir Verdaderamente Esta nación En el nombre de Jesús Le bendecimos A él también A su familia A su gobierno Te suplicamos Por él Porque al suplicarte Por él También te estamos pidiendo Por nosotros mismos Te estamos pidiendo Señor Por nuestra nación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre bendice A nuestro presidente En el nombre de Jesucristo Te lo rogamos Con todo nuestro corazón Gracias Señor Gracias Padre Ore, ore para acá Proclame bendición Recuerde que en su boca Hay poder Para la vida Así que proclame bendición A favor de él De su gobierno Porque al bendecirlo A él Los está bendiciendo Usted mismo también Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Le pongo un aplauso Bien fuerte Al Rey Puede tomar su lugar Hermano Por favor Señor Presidente No sé si quiere Dirigirse aquí Todos estos La mayoría Son pastores Algunos vienen Del altiplano Otros vienen Bueno Vienen de diferentes lugares Representan A mucha gente A mucha gente Cada uno de ellos Muy buenos días A todos y todas Querido pastor Muchas gracias El partido me había Ofrecido una gran Manifestación Para el día 11 De apoyo De cariño Pero yo decidí que no Y decidí que no Porque no hay que Resigar a la gente Las ovejas Se las da Dios A uno Para que las cuide No para que las exponga Y provocar Guatemala está pasando Por un periodo Muy complicado En el 14 de abril Del año pasado Yo decía En el Teatro Nacional Que lo que este gobierno Estaba haciendo Con la seguridad Y la justicia Era prender Una luz En una cueva Donde todos Conocíamos Donde todos Oíamos A los demonios Y vampiros Pero nadie Se atrevía A llevarlos Donde deberían estar Que era la cárcel Y prendimos La noche Y ahora tenemos Gente en la cárcel Que nunca Se pensó Que iba a estar O gente Perseguida Que ha estado Matando a nuestra Juventud Con la droga Y con todo eso Y sucedió Lo demás Posiblemente La semana Más difícil Políticamente Para mí Pero también La semana Más fuerte En mi espiritualidad Y hoy La mayoría De ustedes Me conocen Por el periódico O la televisión Y no tengo El honor Y el privilegio De conocernos Personalmente Pero ustedes Son hombres Y mujeres De Dios Yo lo soy Desde el 12 De septiembre De 1967 No veo la vida Pública Pero mis principios Valores Religiosos Soy católico Ya creo que Hay algunos En los católicos Están preocupados Porque soy Tagamigo De muchos Pastores Pero como Para mí Solo hay un Dios Hoy venía A darle las Gracias A ustedes Sin saber Cuántos De ustedes Y a saber Cuántos Que no están Que oraron Por Sandra Por Gustavo Y por mí La victoria Electoral Fue un milagro De Dios Ganamos Contra todo Salvarnos De esa infamia Fue milagro De Dios Y solo Dios sabrá Por qué me escogió A mí En un Período Tan Complicado Hoy Señor Pastor Hoy Mañana Son días Importantísimos Para Guatemala La elección Del fiscal Importantísima Es un Parteaguas Para el país O avanzamos Contra la impunidad O nos Vamos De regreso Para atrás Para atrás Y yo sé Que Dios Me dará La sabiduría Para tomar La mejor Necesidad Mi querido Gustavo Se preocupa Porque me emociono Mucho Pero siempre Me ha emocionado Dios Siempre Y Hoy Quería venir A dar las Gracias A Dios A todos Los que Oraron A esa gente Sencilla Que se me Acerca A las aldeas En los Municipios A Sandra A mí Y siempre Nos toca Y nos dice Estamos orando Por ustedes Qué privilegio Para un hombre Una mujer Y venía A dar las Gracias Soy un hombre Agradecido Y a decirles Que estoy convencido De que esa Guatemala Linda Últimamente Le he llamado La Guatemala Victoriosa Que puede ser Victoriosa Pero depende De nuestro corazón Y de que todos Cambiemos un poquito Este baño De sangre En Guatemala No se detiene Y se mueven Los mafiosos En una forma Impresionante Pero si Estamos bien Allá arriba Sé que Nos va a ir bien No soy un profesional En la lectura De la Biblia Pero la leo Y en todos lados Tengo Biblia Porque esta gente Maravillosa Nuestra Tanto en tiempo De campaña Como ahora En la presidencia Me han regalado Me han regalado Una barbaridad De Biblias Impresionante Aquí mis amigos Que colaboran conmigo Y mi hermano Y amigo Gustavo Sabe Que tengo una maña Yo no regalo Lo que me regalan Y estábamos Al final De la segunda Vuelta Y tenía No se cuantas Biblias En mi estudio Era las Cuatro y media De la mañana Y soy madrugador Todavía Y Dije Por alguna Razón Están todas Estas Biblias Aquí Entonces tomé Una Me imagino Que a todos Les pasa Porque Diosito Es así Y abrí La La Biblia Y salió Libro de Sheyes Y aquel Que en parte Tan linda Donde Salomón Solo le pide Sabiduría Todos los días Le pido a Dios Solo Sabiduría Y humildad Porque este Proceso Difícil Le hace daño Para acá Lo que nos sostuvo Lo que sostuvo El Estado de Derecho Y la Democracia En el país Era mi Conciencia Limpia Y obviamente La fuerza De Dios Nos unió Entrañablemente Todavía más A mi esposa De mí A Gustavo Nuestros amigos Que nunca Nos abandonaron Los que nos Defenderon Por la prensa Por todos lados Yo si creo Que vienen Buenos tiempos Para Guatemala Pero como que Tenemos por el frente Algunas semanitas Complicadas Y vengo a agradecer Y a pedirle Señor Pastor Que hay que orar Mucho No por el presidente Por el país Nuestro país Es bueno Nuestra gente Es buena Y algo pasó En el pasado Que estamos pagando Todavía Pero Dios Tiene nuestro mapa De navegación Y yo estoy seguro Que vamos a llegar A buen puerto Y yo Les quiero agradecer Venir a interrumpir Una reunión Tan importante Pastor Pero vine De corazón Gracias Gustavo Tan eficiente Y rápido Que lo hiciste Disculpas Por pedirlo Tan Pero tenía La necesidad De dar Este Agradecimiento Y ponernos a pensar Que en Guatemala Pueden salir adelante Que va a depender De todos Y cada uno De nosotros Y hay un versículo Que ya Gustavo Se va a aburrir De oírmelo En esos días Difíciles Cuando Vi por las cámaras De televisión De la casa presidencial La manifestación Que fue el día jueves Estaba algún año Ahorita Y ver a aquella gente Humilde Viendo por su presidente Y los otros Que también son Guatomaltecos Y también son El presidente de ellos Yo nunca he querido La confrontación Llevo 20 años Trabajando por la paz Y me 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 llegó Ver Que en una situación Tan infame Llevaba a enfrentar A un pueblo Y ahí Diosito Me dio la sabiduría Tuvimos una reunión Muy complicada Con los liderazgos Nacionales El día siguiente Se empezaron A calmar las cosas La última Fue el domingo Y del domingo Y del domingo Adelante Igual que hice el 11 Dije No más Guatomaltecos Guatomaltecas En las calles Esperemos La justicia Y la verdad Y llegó La justicia Y la verdad Así que Ahora yo lo que quiero Y pido a Dios Es que llegue La justicia Y la verdad Para todos Porque Que privilegio Como era el presidente El que estaba metido Del rollo Ahí está resuelto El caso Pero cuantos Guatomaltecos En guatomaltecas No se les ha dado Justicia Y verdad Y por eso Es tan importante La selección Del fiscal Entre hoy y mañana Y no sé si Todavía estaba Y Sergio Yo te agradezco No te había oído Predicar Pero es bien simpático Ahora ya conozco El camino Y entonces Vamos a ver Si no me vengo A colar En ese cual Sandrita no vino Estaba bastante Enojada conmigo Porque yo me había equivocado En la hora Y ella tenía unos compromisos Creo que en solo la Y no quería dejar A la gente plantada Pero vamos a venir Con ella un día Amén Ella es otra Muy cercana a Dios Así que Mil gracias Y hay que levantar el ánimo Y hay que Tomar fuerza De la Biblia De Dios Y eso nos va a dar El camino y la luz Estoy seguro Y Sergio Muchísimas gracias No sabes Cuanto Cuanta energía Me ha dado Estar aquí Anoche En lluvia de gracia Y es porque El presidente Se está cargando Las baterías Y mil gracias Por la bondad Y el privilegio De poder estar con ustedes Muchas gracias Muchas gracias Gloria a Dios Bueno pues De veras Damos las gracias Al señor Licenciado Francisco Valladares Está con nosotros Gustavo Espina Salguero Y también pues El señor presidente Están con nosotros Prácticamente Para venir a agradecer ¿Verdad? Y con Con todos ustedes Pastores Yo me felicito De veras A veces Hago cosas Así como al burro Que le sonó La flauta ¿Verdad? Me pasan cosas Buenas Porque recuerdo Que yo estaba entrando De viaje Ese día En donde las noticias Estaban tan serias Y Y si estaba alborotado El zompopeto De veras Estaba fuerte ¿Verdad? Y había Había gente De los jóvenes Que Que nos Preguntaban Pues Se saben Que los jóvenes Y las ovejas Pues hay que dirigirlas Y algunos querían Pues vestirse de blanco Ir a manifestar Y todo ¿Verdad? Y Y Pero Me recuerdo Que lo prohibí Desde la Desde acá Del púlpito Es prohibido El que se va Se hace sin mi autorización Y sin mi cobertura espiritual Porque No es así la cosa Definitivamente Y gracias a Dios Pues el tiempo Demostró Lo que tenía que mostrar En el caso de Dios Y también Demostró que Lo que hicimos Fue lo más adecuado ¿Verdad? Porque fue una bendición Para nosotros Fíjense que Incluso Nos mandaban Correros Electrónicos Que seguramente Deben de ser Anónimos ¿Verdad? ¿Qué van a hacer Ustedes Los apóstoles? Tienen que sacar Al pueblo ¿Por qué? No se hace Nuestro papel No se hace Nuestro papel Entonces Me alegra mucho Y le pido Tanto al Señor Que Que venga Esa paz ¿Quieres decir Algo ¿Quieres decir algo? Avante Señor presidente Estimados invitados Gracias hermano Aprovechando su Estadía en este lugar Queremos Aprovecharla Para hacer Un reconocimiento Ya lo hicimos Hace Algunos minutos Adelante O atrás Perdón Pero Le tenemos con nosotros A la Embajadora de la Paz La licenciada Leti de Figueroa Y ella quiere Aprovechar su Su presencia Para También Entregarle El botón Como reconocimiento A el hermano Apóstol Sergio Enriquez Como un embajador De la Paz Señor presidente Me da mucho gusto Verlo acá Hace un momento Le dimostro El reconocimiento De su gobierno De la Paz Un título De embajador De la Paz Yo quiero Que por favor Ahora que está usted acá Le dé Me voy a quitar el mío Para que se lo Imponga El hermano Apóstol Por favor Es la Paz Eclesiástica Por favor Gracias Señor presidente Así se transfiere La unción Para las naciones Gracias Gracias Señor presidente Bueno Vamos a Permitir Pues que No sé Cuál es el protocolo Nosotros seguimos Cantando aquí Hasta las 3 Yo le digo Hermano Por favor Gracias Gracias por haber venido Nos ponemos de pie Para despedir al presidente Bueno Vamos a despedir la reunión Tal vez Cantando Y orando Y orando Faltan las ofrendas Y los diezmos Seguimos de pie Y orando A Siéntense un ratito Por favor Hoy vamos a finalizar Hoy vamos a finalizar Un poquitito Antes ruego a las hermanas que preparen los alfolíes por favor para que los pastores puedan diezmar este, que bendición que han venido los chicos del colegio también es una bendición para que les hayan conocido personalmente Presidente, una de las cosas que pues a mi es un poco difícil explicar como es una persona digamos yo he tenido pues el privilegio de estar varias veces con el Presidente en algunas ocasiones que nos ha invitado y cuando uno platica con el pues uno se da cuenta la clase de persona que es pero es difícil trasladárselo a la gente en primer lugar porque la gente va a pensar que uno está haciendo promoción por el pero ya cuando uno lo ve y lo oye así de cerca pues usted tendrá discernimiento para saber lo que el Señor, el Espíritu le pondrá en su corazón, verdad entonces en esta oportunidad vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos y vamos a cantar un himno al Señor que a mi me gusta muchísimo que cual es, que se hizo la niña que canta se fue a trabajar pero este es trabajo también vamos a cantar, entonces es merecedor hay algún enuncio hermano, habrá el otro jueves aquí con los pastores Padre, gracias por esta actividad tan hermosa que nos has permitido tener desde temprano bendecimos nuestras autoridades Señor, gracias bendecimos Guatemala por favor bendice tú también Guatemala Señor déjanos ver con nuestros ojos déjanos ver con nuestros ojos un país que te ame, que te busque en donde prevalezca la justicia la verdad el honor en el nombre de Jesús el amor bendecimos los diezmos y las ofrendas que tus pastores traen a la alfolía en el nombre de Jesús, gracias Señor pueden pasar mis hermanas mientras cantamos al Señor me viene la niña que canta también Gloria a Dios rey de justicia rey de verdad rey de salvación rey de salvación rey de justicia rey de salvación rey de salvación rey de salvación yo quiero subir al monte de Sion contigo a habitar por la eternidad abriste el camino que llevaste al Padre entregaste tu vida rey de salvación derramaste tu sangre rey de justicia rey de justicia rey de verdad rey de salvación rey de salvación rey de salvación rey de justicia rey de salvación rey de salvación rey de salvación rey de salvación establece tu leido en nuestras vidas. Haciendo tu trono en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestras vidas.